De mi te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apuntas y nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira le te hice feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti A mí me dirá la gente que yo te jodí Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue en tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda dile a la gente que yo te jodí De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no sé ¡Ata que por aquí perdí! Ataque, Yankee Ataque, Yankee Están pasando los king, king, king Pesa el anillo, el pinky ring Barrio Rero City, bajan las nenas pretty No dicen lo que menten porque tenemos swing